Buenas tardes Pero no valles Se nota el clink y ya está Unas marcas blancas No se aprecia Que putze No se aprecia Que una sea esta A este de aquí se la hice yo con la pistola aquella de 500 pelas No, pero ¿dónde está? Bueno, me voy para allá, justo a la puerta Ahí se viene Pero está el roto ¿Qué tiene? Claro. No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Aterno Aterno Tuve hacia arriba ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Sti, está enero ¿Tú estás enero? ¡Suscríbete! 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 ¡Regista que se abrieron! ¡Suscríbete! El médico puede avanzar. ¿Tampoco es un arma que llegue? Ya, ya, ya. Pero dura menos. No tienes que hacer nada más, porque en cuanto lo levantas ya se pone para atrás el cacharro. A mitad abajo y a la izquierda. Hay que ajustarlo, ya te he dicho que hay que ajustarlo esta tarde cuando tenga momento, mira. Pero estaba todo el rato disparando desde este lado y me da otra vuelta. Digo, ahí está. El argentino estaba más allá que no había en el trono. Yo soy el campo de entregar y es muy verde. Ya, es que no soy medio daltónico. ¿Eh? Soy macromatista. Es que es como daltónismo, pero menos. Los matices. Ah, las comias. No. Lo que pasa con la gente, me parece que te toca. Me asustan. El rojo no. No confuden. Eso no, ¿eh? Vale, vale. Como fuésemos muchos equipos. Empezaron con el rojo, el verde y tal. Uy. Sí. Entonces tú lo que es a l'hotel, partidas de cuatro personas, no, ¿res o qué? No. De cuatro equipos. Es un día de ganas de jugar con ella. Costa, costa. No, pero... No superaría el récord de más tonta que tiene el... el Serio Sam. No, yo no superaría, tío. Pero... Este se perdía. El académico que lleva, pues algo va a ser mucho. Corre, aprovecha ahora que no tiene balas. Sí, sí, sí. ¡Se ha quedado sin balas! ¡Corre, corre! Se me ha hecho la pistola. ¿Dónde? Ahí ya. ¡Gabia! ¿Ya? He hecho vale, Claudia. ¡Ya! ¿Ya están? ¿Ya faltan dos? Creo que sí. ¿Yo que sí o...? No sé. No sé, creo que... No sé. Que le he cogido el cariño así. ¿Era uno más o no? No lo sé. Pues que no te he visto, tío, ¿eh? ¡No te he visto! ¡Me cago en la leche! ¡Cinco! ¡Por Dios! ¡Por qué no se la cago en la leche! ¡Cinco! ¡En el mismo sitio! No, me he estado moviendo todo el rato por el campo. Ya está, ¿no? Me he quedado sin balas y... ¡Ah! ¡Me huele todo! Pero estábamos aquí encima. Yo sé que va de ruso. Ha entrado haciendo un rush a lo bestia. Sí, sí, sí. Pero es que aquí estábamos tres. Y nos ha quedatado a los nuestros. Aquí estábamos tres, aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pues ha visto al del gorro igual, ¿eh? No, pero cuando hemos visto que salía el tío zumbal no lo hemos empezado a cubrir. Ya. Y digo, estos ya los han visto. No, no, no. Se ha vuelto para atrás, ha salido por ahí... ¡Ah! Un lío. O sea, que ahora corrías sin munición. ¡Buah! Está todo. Está ahí, olita paga. No, ha sido mi padre. Ya, ya, ya. Pero he pensado, digo, lo mismo como suele quedarse. Están avanzando. Me ha ido muy bien. Salgo follado. Oye. Y si tengo suerte, llego a la base. De casualidad, cerca de mi tío. Ya no. Venga, chicos, vamos, vamos, vamos. Hostia puta. Vamos Morena, a los azules. Lo hemos empatado. ¡ wyglądaos! ¡Ya chups! Estamos empatados. ¡&¡Esene!!! ¡Yoooh! Si, 2050, 20, 20, 20, 20, 20. Esna nos compas. ¡It koneeeeeba! Por eso hay parada y se lo he preguntado. ¡Perpetimento! No, yo me he parado y le he dicho... ¡Oh, gracias! No, se va a tocar el arma. Lo le ponía en cualquier sitio, incluso en el arma. Cuando jugué aquí la vez pasada... El Xavi me probó el de 2004. Y es a Sopo, yo me dio tiempo a sacar el arma. Este va muy bien, te matas con el arma, pero eso va a sonar. Le da la arma a la que... Claro. ¿Puede ir por abajo? ¿Por el otro lado? No, no. ¿Qué tenemos? Hay mucha interferencia. Recuerda lo del almacén. ¿Qué tenemos lo del almacén? Es que no tienen. Y de esa casa el techo está tirando. El almacén no entramos, pero si queréis no entrar, no entramos, ¿vale? Ahora sí somos más. Nos vemos en las casas, ¿eh? ¡Uah! ¡Pang! Eso es la mirada telescópica. De una hora, pero no. Los pies, ¿no? Un ganchón, ¿no? ¡Tío! A cámara no entra una vez. ¡Vale! 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 Se me acaba la batería Hay dos, está con un germán ahí Está con un germán ahí el Félix, junto ¿Lo puedes tener tú? No puedo, no puedo mirar, mira, mira el lado ¿Qué hago? Se le tiró Cuidado, que está disparando Hay uno aquí, cuidado en este lado Aquí, tiraron ¿Para mí se va a salvar el movimiento de aquí? Pues tiraron Ahí Mira, mira, es el Sniper El Félix Pues lo digo, el Sniper Mirad que ya me he pulido un Hikani, este no lo tengo muy bien ¡Mustida, por Dios! ¡Cabrón! ¿Qué pasa con el 4.150? Pues parece que no se le acaba la batería No lo digo, eh Pero va muy poco a poco Hombre, con tu gata te va a ca... No cuasís Jumjum ¡Está fuerte aquí adelante! Ya les he dicho que os había ido Pero no habéis hecho caso ¡Está fuerte aquí adelante! ¡Muerto! ¡Muerto! Me ha matado el monjebol. ¡Muerto! 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 ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? Sí, es grande. Vete a la radiación que llegáis mejor. Mejor. Yo voy a bajar abajo más. Vale. Vamos a ver si vamos. Vale. 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 ¡Eh! ¡Azul! 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 ¿Tú? ¿Azul o Rambo? ¡No! ¡Azul! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera ahí! ¡Está ahí debajo del campo! ¡Espera un momento! ¡Espera! ¡Coño! ¡Quieres atrás! ¡Espera! 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 ¡Venga! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.